Comencé a leer sobre el tema, y cuanto más investigaba, más me daba cuenta del enorme impacto que generaría esta historia. Llevó a que se plantearan tantas preguntas obvias sobre la cultura que se vive dentro de estas instituciones. Que terminé completamente enganchado, y la he seguido desde entonces. Hubo un fallo histórico sobre lo que se ha llamado el robo de impuestos más grande de la historia. El Tribunal Penal de Alemania prohibió la controvertida práctica comercial conocida como Cummix. En resumen, lo que sucedió fue que los bancos, las casas de bolsa, los abogados, los contadores y los fondos de cobertura más grandes de todo el mundo, se unieron a lo largo de una década para ganar miles de millones de dólares, a expensas de los contribuyentes de toda Europa. ¿Cuánto dinero ganó con las transacciones con dividendo? Creo que rondaba los 700 millones, pero es difícil dar una cifra debido a los cambios de divisas y eso. Básicamente, Sanjay Shah es un operador que se ha convertido en la imagen de referencia de ese escándalo. Si uno piensa en la historia de la ciudad, será muy difícil encontrar a otros operadores que, como Sanjay, se hayan enriquecido tanto en tan poco tiempo. En este momento, mi situación financiera es que todos mis bienes están congelados y solo tengo dinero para vivir. La Corte del Reino Unido ha aprobado que me paguen todos los meses lo suficiente para poder vivir y cubrir mis gastos legales. Y eso es todo. Sanjay Creció en Londres entre los años 70 y 80. Nació en Londres, fue creado en Londres, es hijo de un médico, él mismo comenzó la carrera de medicina y la abandonó. Primero comenzó a trabajar en Mary Lynch y luego en Morgan Stanley en las oficinas administrativas. Creo que encontraba ese trabajo bastante tedioso. Estaba desesperado por entrar a la acción del recinto de la bolsa. Todas las mañanas llegaba a la oficina y veía una fila de autos deportivos estacionados afuera. Le pregunté a mi jefe quién los conducía y me dijo, los accionistas del quinto piso. Entonces decidí que quería ser una de esas personas. Finalmente terminó en el recinto de operaciones de Credit Suisse, que fue donde aprendió por primera vez sobre el comercio de arbitraje de dividendos. Allí empezó a observar estas operaciones bastante complejas, que explotaban los impuestos sobre los dividendos de una manera realmente lucrativa. Si bien había realizado varios tipos de operaciones, tratando de beneficiarse de los impuestos sobre los dividendos hasta ese momento. La primera vez que comenzó a realizar operaciones Cumex fue en Rabobant, en vísperas de la crisis financiera, alrededor del 2007 o 2008. Creo que para poder entender de qué se tratan los esquemas Cumex, hay que remontarse a Londres a principios de la década del 2000, que fue cuando los operadores de acciones de la ciudad comenzaron a descubrir cómo podrían beneficiarse de algo que se llama retención de impuestos. Lo que hacían los accionistas es lo que se conoce como solicitudes de retención de impuestos, es decir que solicitaban reembolso sobre la retención de impuestos de dividendos varias veces, aunque esos impuestos solo se habían pagado una vez. Una de las analogías que ha leído para explicar esto, es que es el equivalente a decir que tú, yo y algunas otras personas teníamos derecho a que nos reembolsen impuestos porque todos hicimos una donación a la caridad, mientras que en realidad, solo fui yo quien hizo esa donación. Pero a través de una serie de transacciones rápidas y muy complicadas, logramos ocultar o dificultamos mucho que se pueda saber exactamente quién fue el que hizo esa donación en la fecha en que se hizo. Así que, al final, se realiza la desgrabación fiscal a varias partes. Los esquemas Cúmex funcionan así, excepto que no se llevan a cabo con donaciones caritativas, sino que se llevan a cabo con impuestos sobre dividendos. Hoy será un día decisivo en la historia de los mercados financieros. Comenzaron los rescates financieros. El primer ministro y el canciller dejaron claro que el sistema financiero es tan importante para nuestra sociedad que al salvar a nuestros bancos, nos estamos salvando a nosotros mismos. Sin embargo, durante la crisis financiera, Rabobank decidió dejar de realizar transacciones con impuestos sobre dividendos y Cúmex, así que Sanjay se quedó sin trabajo. En el año 2009, decidió que en lugar de buscar otro trabajo en un banco de nuevo, que haría su propio fondo de cobertura. No quería ser alguien que trataba de conseguir un trabajo en un banco sin ningún banco estaba contratando. Creo que su principal motivo es que tenía muchas ganas de obtener más ganancias del mercado de acciones de lo que permitiría un banco. Creó su propio fondo y lo llamó solo Capital Partners, para reflejar ese deseo de quedarse con todas las ganancias para él. Comenzó su fondo en 2009 y solamente tenía medio millón de libras, que en realidad no era mucho, pero esta estrategia comercial resultó tan rentable, que en poco tiempo logró acumular una fortuna varias veces mayor. En tan solo tres o cuatro años, había convertido el medio millón en una fortuna personal de 700 millones de dólares. Y durante unos seis años, vivió la gran vida, estaba ganando cientos de millones de libras, al igual que sus empleados. Y finalmente se fue a Dubái. Y, por supuesto, usó esa fortuna para comprarse un yate de 10 metros. Luego lo cambió por un yate de 20 metros. Compró propiedades en Hong Kong y en Londres. También compró en Nueva York y en Dubái, donde se había ido a vivir. En poco tiempo logró reunir una cartera de propiedades por todo el mundo, y acumuló una enorme fortuna personal. Me aconsejaron que no me fuera de Dubái porque me arrestarían y me pondrían en prisión preventiva. En 2016, después de que Sanjay ganara cientos de millones de dólares, solo Capital Partners cerró. Más o menos por esas fechas, las investigaciones sobre las operaciones Cumex estaban en marcha, no solo en torno a Sanjay y Solo, sino en la industria en general. El esquema de fraude fiscal Cumex, como ya hemos mencionado, les ha costado a los países europeos la desorbitante suma de 55 mil millones de dólares, a través de complejas transacciones de acciones que no tienen ningún propósito económico aparte de recibir reembolsos de impuestos del Estado, sin haber pagado impuestos reales. A los ciudadanos europeos, para decirlo sin rodeos, se les ha robado. Cumex siempre fue una estrategia de compra y venta de acciones muy agresiva y que generó controversia. Pero lo que dice la gente de la industria es que Sanjay Shah y Solo Capital llevaron esta estrategia aún más lejos. Los fiscales lo acusan de haber creado una enorme red de entidades globales que incluye pequeños fondos de pensiones de Estados Unidos y, en un caso, una escuela judía en Nueva York que le permite reclamar reembolsos de impuestos en nombre de ellos también. La verdad es que, si hablamos de la escuela judía, fue una jugada realmente audaz. Los fiscales alemanes dicen que él afirmó representar a esta escuela, que debido a su estatus religioso y un acuerdo que hay entre Alemania y Estados Unidos, podía solicitar la exención de impuestos. Entonces, él decía que ellos compraban acciones alemanas y luego su fondo reclamaba los reembolsos correspondientes a esos impuestos en nombre de ellos, aparentemente sin su conocimiento. Lo que alegan los fiscales alemanes es que Sanjay utilizaba esta pequeña escuela judía y su estatus de exención de impuestos para realizar operaciones de compra y venta de dividendos, que en total sumaron un valor de 1.100 millones de dólares. Es bastante seguro asumir que estas transacciones generaron enormes ganancias para Sanjay y su fondo de cobertura, solo capital. Sanjay ahora se está enfrentando a ataques legales en múltiples frentes. Por un lado, tiene cargos penales en Dinamarca, que han sido presentados en su contra. Luego, más recientemente, los fiscales en Hamburgo, Alemania, también presentaron cargos penales contra Sanjay. ¿Sientes que eres el único blanco de los ataques? Sí, me están atacando, y una de las razones es que desde el principio, las autoridades danesas me acusaron de fraude. Eso significa que los fiscales de todo el mundo pueden congelar mis activos. Me están acusando muy injustamente. Ya pasaron cinco años y no han podido probar nada. Hay dos temas en juego, la legalidad y la moralidad de todo esto. En Dinamarca, dicen que Sanjay planeó y ejecutó operaciones que defraudaron al país en 2.000 millones de dólares, lo cual es casi el 1% de su PIB. Aquí es cuando hay que tener en cuenta el tema de la moralidad. En un momento en que un país se tambalea por la crisis financiera y hay desempleo masivo y la financiación estatal se está reduciendo, no solo ahí, sino que en toda Europa, defraudar a una pequeña economía como esa en 2.000 millones de dólares es mucho. Cuando lo presionamos para que hablara de la moralidad de estas transacciones, él mismo dijo que los banqueros y los operadores no tienen moralidad, lo único que importa en el recinto financiero es si ganas dinero legalmente o no. Él asegura que lo único que estaba haciendo era explotar ese arbitraje de la misma manera que lo han hecho los operadores a lo largo de las décadas, nada nuevo. Y sí, las puertas del granero estaban abiertas, les avisaron que estaban abiertas y que la gente estaba conduciendo camiones hacia el granero y sacando camiones de dinero en efectivo durante décadas. Es un problema de ellos, era una oportunidad, no soy el único que aprovechó esa oportunidad, hay muchos otros. Así que, quiero resaltar que me parece importante recordar que, incluso aunque Sanjay sea la cara, o el máximo exponente, del escándalo Cúmex, él también es un producto de una industria, él no es la industria por sí mismo. Esta no fue una estrategia comercial deshonesta que Sanjay soñó estando solo un día en su departamento en Londres. Esta estrategia comercial, como hemos informado y como han informado otros, fue aprobada en los niveles más altos de algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo. Las investigaciones Cúmex realmente despegaron el año pasado. Alemania ahora tiene alrededor de mil sospechosos, han condenado a tres ex banqueros y han acusado a una docena más. Actualmente se están llevando a cabo tres juicios y la investigación se ha extendido a algunas de las instituciones más grandes de Europa. Hablemos de Deutsche Bank, tuvieron que rebajar a fines de la semana pasada y hubo informes de que Gart Ritchie y el exdirector general están bajo investigación por este problema fiscal. Por ejemplo, los empleados actuales y anteriores de Deutsche Bank están siendo investigados. Deutsche Bank ha asegurado específicamente que nunca participó de forma directa como vendedor en corto o comprador en acuerdos Cúmex y que está cooperando con las autoridades. Y en Dinamarca, donde Sanjay ya está bajo investigación, las cosas se han movido más lentamente. Él y otros han sido acusados, pero hasta donde sabemos, no se ha hecho nada para tratar de extraditarlos. Sanjay permanece en Dubái, donde es muy difícil extraditar a las personas. Pero este no es el final de la historia de las investigaciones a los esquemas Cúmex, sino que es tan solo el comienzo. Creo que lograré sacarme de encima esta demanda en uno o dos años, y debo admitir que cuando esté libre volveré al negocio y buscaré este tipo de operaciones. y buscaré este tipo de operaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!